Muy bien, el tema de un delantero al menos en el equipo de las chivas ha dado mucho de que hablar en las últimas horas Guadalajara necesita un 9 urgentemente y muchas personas se han preguntado Chicharito Hernández regresa a las chivas Quédense hasta el final del video que empezaremos a hablar de esta noticia Y de igual manera les invitamos que si aún no lo están se suscriban al canal que subimos noticias cada día hablando de las chivas Así que vámonos directamente con este tema, vámonos directamente con esta situación Puesto que hoy el equipo de las chivas está en una situación de buscar a un delantero Porque ni Tepa, ni tampoco el tema de Ronaldo Cisneros, ni también se habla muchísimo el tema de Daniel Ríos Han podido dar el ancho, esa es la situación Ninguno de ellos ha podido dar el ancho como un delantero inicial y quedarse como base, la verdad es que no Luego de la elección de Vega, Chivas ha tenido un comportamiento bastante estable para ser muy honestos Chivas ha tenido un comportamiento decente y ha tenido la oportunidad de generar bastante fútbol Hoy la pregunta es, Javier Chicharito Hernández sería solución? Llegaría a las chivas? Estaría dispuesto a bajar el sueldo? Tocaremos algunos puntos y les invitamos que lo dejen aquí abajito todos en sus comentarios Que comentes Chicharito o que comentes si te gustaría ver a Chicharito en las chivas Déjalos aquí abajo que con mucho gusto los estaré respondiendo y dándoles un corazoncito Así que, hoy se habla muchísimo la situación de Javier Chicharito Hernández Y me han preguntado muchísimo, oye que va a pasar con el tema de Chicharito? Llegaría el futbolista a las chivas? La respuesta tiene bastantes alternativas Javier Hernández, pues bueno, hoy él es un futbolista el cual ha tenido un nivel de fútbol bastante interesante Un futbolista que ha tenido un nivel de juego bastante importante Que por ahí se habla muchísimo de su situación en el club, al menos Se habla muchísimo la oportunidad de que pueda llegar al equipo de las chivas Y que llegue a ser una opción para el profe Pauno La respuesta es un tanto más complicada porque Javier Hernández ha declarado que a él le gusta En Los Ángeles tener esa tranquilidad de vida Porque en México al ser un país muy futbolero Pues obviamente ahí como que no hay mucha privacidad, ¿no? O sea, Chicharito me imagino un día con su familia, con sus amigos Quiere ir a tomar algo, algo por el estilo Y no faltará quien llegue ¡Eh, Chicharito, Chicharito! O sea, hay algunas situaciones por ahí que él ha comentado que le gusta a Los Ángeles Por esa tranquilidad que se vive en la ciudad Es una ciudad bastante grande Lo que gana es otro punto, el tema del sueldo Aproximadamente Chicharito gana los 6 a 7 millones de dólares por temporada Cosa que Chivas no van a pagar esa cantidad, ¿no? Ni de chiste, ni por nada del mundo Ni aunque Chivas se llegue a un dueño super millonario Bueno, eso tal vez sí, pero no es la situación Chivas no va a pagar esa cantidad por el futbolista Y ese es un tema a mencionar importantísimo, ¿no? Porque Javier Hernández ya está acostumbrado a ganar cierta plata Ya está acostumbrado a tener cierto nivel Y la verdad es que en ese sentido lo veo complicado Ahora, ¿qué estamos esperando? Que después el Galaxy en un punto Porque la verdad que esto es una empresa Donde ya no sea funcional el futbolista Y le diga, ¿sabes qué? Muchas gracias Y ahora sí, ¡Ah, Chivas! De mi corazón Vamos a regresar Vamos a jugar al futbol No funciona así, ¿saben? Ya reitero, déjame aquí en los comentarios ¿Cuánto tiempo crees que Chicharito tenga para regresar al equipo? Y si crees que valga la pena que regrese Javier Hernández Ahora, el equipo de las Chivas se ha esforzado mucho en el tema cantera, ¿no? Por ahí se ha hablado muchísimo la situación de la cantera Y de que pues están buscando la posibilidad De traer a estos futbolistas al tema cantera Entonces, pues bueno, hoy por lo pronto Sí que lo queremos dejar muy en claro Sí que lo queremos dejar muy, muy a la cuenta Pues el equipo tiene que tratar de cerrar por ahí Con buenos futbolistas de cantera Hoy está el tema de Luis Puente Que la verdad ha sido una noticia Ya lo dejo, ¿eh? Muy, muy interesante El tema Luis Puentecito El Puentecitos, por ahí como le dicen Para que pueda llegar a las Chivas Está en un muy buen nivel en el tapatío Y la verdad es que con el carnet que tiene Pues le permite bajar y subir entre categorías Así que no nos extrañe en unos cuantos torneos En unos cuantos partidos incluso Poder ver a Luis Puente Ya en el primer equipo En primera división Creo que ahí sería una excelente oportunidad El profe Pauno está llevando su proceso muy de cerca Y veremos qué ocurre en esa situación Así que, pues bueno Eso es lo que se ha estado manejando Al menos en este momento para el club Ya saben ustedes Pues no se olviden De dejar su like De comentar De suscribirse Y compartir Que en serio Para nosotros Es vitalmente importante Así que bueno Esto es lo que se viene para esta escuadra Déjenlo aquí abajito En la cajita De los comentarios Y pues obviamente Con mucho gusto Lo estaremos cerrando Aquí para el club Cuídense demasiado Nos vemos en la próxima Y hasta luego Chau chau